Hola, soy Jessica Valle, nadadora del Club Natación San Andreu y de la Selección Española de Natación. Y este será mi sexto año que nado profesionalmente, a nivel profesional en la natación, pero llevo desde los seis años practicando este deporte. Fui olímpica en Río, ahora volveré a ser olímpica en Tokio. Y un día a día mío es complicado, es difícil de poder compaginar todo, pero suelo levantarme a las cinco de la mañana, desayuno. A las seis de la mañana estamos en el agua, aquí, en el Club Natación San Andreu. Entreno de seis a ocho de la mañana más o menos, ocho y media. Luego normalmente hacemos un trabajo de cardiovascular, salir a correr hasta las nueve, nueve y media. Desayuno, durante una época trabajaba, pero ahora ya me dedico a otras facetas, como puede ser todo el entrenamiento invisible, la recuperación, fisio, nutrición, psicólogo. Luego a las una, una y media como, y a las dos cuarenta y cinco vuelvo a estar en el agua, más o menos. Y ahí no tenemos final. El entrenador nos dice que no hay hora de acabar el entrenamiento, pero suelo acabar sobre las cinco, cinco y media y luego hago trabajo físico de cinco y media, seis y media, siete, en el que pues hago trabajo en el gimnasio, trabajo de fuerza resistencia e incluso algunos días pues trabajo de pues contrastes, estiramientos. Así que es una planificación duradera durante el día. Y también a nivel semanal hacemos como dos microciclos, entrenamos de lunes a miércoles, ahí hay como un periodo de adaptación y luego de jueves a sábado. Normalmente los domingos descansamos, aunque cuando vamos de concentración los domingos también se entrena. Suelo entrenar unas ocho horas diarias, divididas en mañana y tarde. Por la mañana entreno de seis a ocho en el agua, luego hago trabajo cardiovascular fuera del agua y por la tarde entrenamos de dos y media a cinco y media otra vez agua y luego una parte de físico en el gimnasio que pueden ser pesas o fuerza resistencia. Me preparo para unos Juegos Olímpicos, que es la competición. Es como una planificación que tiene que ser de cuatro años, es como una meta que la ves muy a largo plazo pero al final en nada te encuentras ahí. Mentalmente es como si tuvieras un focus en un día y la hora H, pero aún así tienes que tener como objetivos previos para seguir motivándote y para seguir avanzando y que no se vea tan lejano. Y a nivel de preparación física, sí que es cierto que se hace un trabajo más aeróbico, más de base el primer año y a medida que van pasando los años haces más trabajo de competición o de ritmo de prueba, pero sí que es cierto que con la pandemia han cambiado un poco los planes. En este último año con la pandemia han cambiado muchísimas cosas, aparte de Navidad diaria, de ir con mascarilla hasta el último momento, antes de entrenar, los entrenamientos son mucho más estrictos en el sentido de que los grupos son más pequeños, hemos tenido que dividir el grupo en varias ocasiones por temas de positivos, de contacto directo, entonces el hecho de que la preparación se vea afectada, confinamientos, que hayas pasado el COVID, esto todo lo hemos tenido que sufrir. Y a nivel competitivo, pues las competiciones son mucho más escasas, es difícil poder salir fuera a competir, porque muchos países deciden que se tiene que hacer cuarentena al llegar, entonces muchas veces no sale a cuenta el poder salir a competir a nivel internacional, si luego tu preparación se va a ver afectada. Así que estamos compitiendo a nivel nacional y tenemos muchas ganas de poder salir internacionalmente, pero está costando. Cuando nos dieron la noticia de que los juegos se cancelaban, fue como un choque emocional, pero de diferentes emociones que estaba sufriendo. Ese año yo estaba preclasificada para ir a los juegos, solo me faltaba el último paso que era quedar campeona de España, y estaba en Sierra Nevada entrenándome, pero nos hicieron bajar y pasé de estar entrenando en Sierra Nevada para una competición que me iba a llevar a unos juegos, a estar encerrada en casa el día siguiente, y el choque de ver que todo se iba anulando, se anulaba el campeonato de España, se anulaban las competiciones europeas, pero los Juegos Olímpicos seguían, el COI seguía sin decir nada. Era como una sensación de que me han quitado la piscina, me han quitado las competiciones, tengo que seguir entrenando, tengo una sensación de responsabilidad porque estoy entrenando para ello y veo que no lo van a anular y yo estoy aquí sin piscina, entonces era como una sensación de agobio, pero a su vez cuando dijeron que se anulaban, post-juegos también hay planes, entonces yo tenía muchas cosas de ser mamá y claro, era como, tengo que alargarlo un año más, llevo cuatro años pensando en este momento y hay que alargarlo un año más, entonces fue como alivio, pero a la vez saber que te tenías que adaptar a algo diferente y lo cierto es que lo llevé mejor de lo que yo esperaba, gracias al trabajo con la psicóloga y con el entrenador, que realmente entendieron mi situación y que me hicieron ver que realmente lo estaba pasando así todo el mundo y que bueno, que había que adaptarse y que decidir. Creo que estos juegos serán especiales porque cada uno va a tener su historia, no va a haber una persona o un atleta con una historia similar, cada uno le habrá afectado de una manera determinada, entonces creo que serán especiales por eso, porque todo el mundo lo habrá vivido de una manera y todo el mundo tendrá una historia que contar una vez se acaben. El peor momento de mi carrera deportiva fue en 2019 debido a que estaba pasando por un bache emocional a nivel personal, eso acabó afectando a nivel laboral, a nivel de rendimiento y recuerdo que era como que tenía la sensación de que estaba luchando durante todo el día y cuando llegaba a la competición, que era cuando tenía que luchar, era como que llevo luchando demasiado, y tenía ganas de divertirme y no de exprimirme al máximo. Cuando me pasó, era como si me sintiera frustrada cada vez que me tirara a nadar porque no era capaz de dar mi 100%. Y fue algo que realmente trabajé muchísimo durante el 2019, a finales de 2019, y puedo asegurar que es como que hay un momento en el que la cabeza hace un clic, lo vas trabajando, pero hay un día que te levantas y dices ya está, ya se me ha pasado, he dejado de luchar y donde me toca luchar es en mi día a día a nivel de entrenando, pero en dejarme la piel a la hora de competir. Creo que eso también me ha hecho valorar ahora mismo cuando consigo las cosas porque sé de dónde vengo y a veces perdemos un poco la perspectiva cuando entras en la rueda de la autoexigencia, de querer más, de exigirte más. A veces tienes que salir un poco y ver de dónde vienes y valorarlo. Creo que el papel de la mujer ha cambiado a nivel social y las mujeres tenemos nuestra carrera profesional. También tenemos deseos de ser madres igual que los padres, pero sí que es cierto que nosotros estamos nueve meses y que tenemos un cambio físico para ello. Entonces, nosotras debemos de planificar ahora mismo cuándo podemos ser madres, sabiendo que es algo difícil de planificar, que no sabes bien bien cuándo vas a poder hacerlo. Pero creo que se necesitan más ayudas a nivel laboral también, pero a nivel deportivo creo que hay pocas atletas que después de ser madre puedan llegar al alto rendimiento. Creo que también hay pocos referentes y el hecho de haber pocos referentes hace que ni te lo plantees, que digas o soy madre o soy atleta. A mí me gustaría ser madre y volver a nadar, pero no sé si voy a poder hacerlo, porque son muchas semanas fuera de casa, no sé si voy a tener ayudas para poder llevar a mi bebé, si podré llevar a alguien que cuide a mi bebé mientras yo estoy entrenando. Creo que son nuevos problemas que nos estamos encontrando ahora las mujeres y que sí que hay disposición o predisposición para poderlo solucionar, pero creo que tenemos que alzar la voz y por lo menos decir los problemas que nos encontramos. Yo ahora, por ejemplo, tengo que estar planificando cuándo ser mamá, en cambio un atleta que es hombre, no. Algunos han sido padres este año olímpico y no ha pasado nada. Yo tengo un cambio físico, entonces tengo que planificarlo. Pero sí que es cierto que en este caso hay un atleta o una Carbonell que lo está ahora mismo intentando y para mí es un gran referente. Si ella es capaz de poderlo conseguir, lo intentaré yo también. No tengo grandes referentes, pero sí que podría decir un nombre que es Rafa Nadal. Por todo el tiempo que lleva en la élite, creo que es difícil llegar arriba, pero más difícil es mantenerse. Entonces creo que en ese sentido es un gran referente para el deporte español y para el deporte mundial. Y en el caso de la natación hay una nadadora, Katinka Hotsu, que ha cambiado un poco la visión de la natación, la está intentando profesionalizar, cosa que es difícil para los nadadores y que de momento no lo tenemos. Y en ese sentido creo que ha abierto muchos caminos y por eso es un gran referente. Si me pongo a pensar sobre todas las temporadas que han ido pasando, quizá el mayor éxito que he conseguido fue en 2015 por la medalla de bronce en Kazán, pero creo que al final en todas las temporadas he conseguido alguna cosa o algún objetivo que me había marcado. En este caso Kazán conseguí la medalla que fue en 2015, en 2016 conseguí nadar mis primeros Juegos Olímpicos, en 2017 pude hacer dos finales en un campeonato del mundo, tanto en 100 como en 200 brazas que nunca había conseguido, en 2017 fui campeona de Europa, así que creo que no he tenido una gran temporada, sino que creo que algo que me define es como ser constante y tener no grandes éxitos, pero poquitos y continuos. Los tratamientos de Indiva me gustan mucho porque combinan la terapia del masaje que me puede hacer mi fisio de manera normal con sobre todo lo que noto es cuando hay calor y esa sensación como de relajarte, de bienestar y realmente salgo de aquí como renovada. Bueno, a nivel de deporte, la natación es una disciplina donde hay muy poco impacto, por no decir nada. Lo que sí que tenemos son lesiones por repetición, en este caso de hombros, estamos hablando de deportistas que suelen hacer unas 8000 brazadas al día, así que por narices hay procesos patológicos donde hay repetición, rozamiento, líquido y en el caso más personal de Jessy, la última lesión que hemos tenido fue un tema de rodilla, una mezcla entre el deporte en seco que hace para preparar, como es el correr y demás, y su disciplina que es la braza, también implica que haya momentos donde la rodilla se ve más implicada. Bueno, personalmente creo que sí, que la fisioterapia realmente aumenta el rendimiento de un deportista, simplemente porque es como una manera o lo hablamos casi con Rusca de pasar por boxes y es como que él me pone a punto para seguir entrenando durante la semana para estar a tope al día siguiente. Al final no es que me haga bajar segundos, sino que me permite entrenar mejor al día siguiente y me permite prevenir lesiones e incluso trabajar mejor la fuerza. Pero sí, realmente es algo que me he dado cuenta con el tiempo, con la edad. Al principio no le daba tanta importancia y ahora cada vez más. Sí, yo al final pienso que lo importante es tanto el trabajo de prevención como el de tratamiento porque no sois pacientes que podamos decir bueno, y ahora descansame 24-48 horas, sino que el tratamiento es para que a la misma tarde o al día siguiente podáis volver a estar al máximo rendimiento entrenando y por eso al final es casi obligatorio pasar por boxes, como hemos dicho. Yo el rol que tengo con los Juegos Olímpicos empieza en 2016, cuando Jesse acaba los Juegos ya estamos preparando esos Juegos Olímpicos de Tokio así que llevamos 5 años preparándolos y con un rol que hemos estado trabajando cada semana en cada competición y ese ha sido de momento mi rol. Para cualquier cosa que necesiten los nadadores antes estaré más que dispuesto a ayudar y si la federación, como alguna vez he colaborado con ellos quieren contar conmigo, para mí también será un placer acompañarles. Creo que es importante y muchas veces se queda un poco... no sale a la luz. Muchas veces cuando ganamos un premio o cuando sale una buena marca el deportista al final es la cara visible pero detrás de él hay mucha gente que ayuda o que rema en ese sentido el entrenador es quien coordina o el cerebro de todos estos profesionales pero al final toda esta gente es como si fuera como si fuera detrás o como si estuviera compitiendo igual que tú. Así que a mí me gustaría que estuviera allí y pudiera disfrutarlo por lo menos. Gracias.